Así es, gracias por el contacto. Un saludo para ustedes y un saludo para todas las personas que nos interesan a esta hora a través de las pantallas de Venezolana de Televisión. Es que nos encontramos en la Escuela Básica Nacional Julio Calcaño, en Betara, donde el gobernador del Estado Miranda, Héctor Rodríguez, acaba de ejercer su derecho al sufragio. Gobernador, bienvenido a las pantallas de Venezolana de Televisión, la importancia de este nuevo proceso electoral para Venezuela. Estoy feliz de estar ya ejerciendo mi derecho al voto como lo ejercí. Hemos estado desde muy temprano haciendo comunicación con todos los municipios del Estado Miranda y con todo el país a través de nuestro movimiento y el reporte desde muy temprano. Es que está desarrollando el proceso en completa calma. Tenemos más de un 95% a nivel nacional y más de un 96% en Miranda de los centros que están activados, que están funcionando, donde la gente está votando con tranquilidad. Tenemos un reporte de las 4.000 comunidades en Miranda de 15, donde hay problemas de luz. Ya estamos en comunicación con Corpoelec, con el Ministerio de Energía Eléctrica para resolver esa situación. Sin embargo, los centros electores se activaron, pues que ya todas las máquinas tienen sus propias baterías. Pero para que todos los servicios funcionen, estamos trabajando en esa dirección. También hemos estado en comunicación con todos los sistemas de seguridad, con las Fuerzas Armadas de Miranda, con la Policía de Miranda, con las policías municipales a través de sus alcaldes. Y el reporte que tengo es de completa normalidad, de completa calma. Eso es muestra de un país que se cansó de la violencia, del odio como forma de hacer política. De un país que, como todos los países del mundo, tiene sus distintas posturas políticas, pero que esas posturas las debemos dirimir, las debemos resolver en paz, en democracia, votando, no odiándonos. Yo le pido a todos los venezolanos y las venezolanas que el proceso se mantenga así. Que cada quien ejerza su derecho al voto, que vote por las opciones. Hay 10 candidatos que más le complazca, que más se parezcan a ellos, que les hayan convencido que sus ideas, sus argumentos, sus proyectos, su historia, crean que es la más conveniente para dirigir el país en los próximos 6 años. Y que esperemos que la opción de las mayorías se exprese y respetemos los resultados. Y a partir de mañana, todas y todos a seguir trabajando en paz por terminar de recuperar la economía del país, recuperar los servicios públicos y seguir conviviendo como un solo pueblo. No permitamos que el odio o que una minoría que incite, que provoque, no caigamos en esas provocaciones. Tenemos que seguir trabajando por la paz. El proceso se ha dado como la mayoría de los venezolanos somos. Gente pacífica, gente amorosa, gente que mira el futuro sin quedarse pegado con los tiempos de odio y de violencia. Ha sido un proceso tranquilo. Quiero darle el agradecimiento a más de 1.300 observadores internacionales que nos están acompañando. Aquí en el centro electoral hay varios de ellos. Estuve hablando con gente de Ecuador, de Chile, de México, de Argentina, de Bolivia, de Rusia, de Cuba, de Perú, de donde más, del Salvador, de Colombia. Bueno, bienvenidos. Recorran las calles de Nicaragua, recorran las calles de Venezuela, los barrios de Venezuela y vean un pueblo. Un pueblo bonito, un pueblo hermoso, un pueblo lleno de ideas, de ganas, de esperanza que resuelve sus problemas en paz. Entonces, también, bueno, hemos visto en las redes sociales muchas noticias falsas incitando a la violencia, al odio. Yo le pido a todo el pueblo venezolano que no caigamos en ninguna provocación. Que miremos la calle, la calle está en paz, está en calma. Que todo el mundo salga a ejercer su opinión, su derecho al voto. Que respetemos los resultados, respetemos al árbitro y sigamos trabajando por Venezuela. Hoy va a ganar la paz en Venezuela, hoy va a ganar la prosperidad, hoy va a ganar la democracia. Un abrazo para todas y todos, muchísimas gracias. Gracias, gobernador. Fueron las palabras del gobernador del estado, Miranda Héctor Rodríguez, quien hablaba de que todo el proceso sectoral se ha llevado en completa normalidad. Y desde aquí, desde Petare, retornamos el pase al estudio de Venezolana de Televisión. Adelante.